Bueno, yo me enteré, vino el subsecretario de Finanzas, el contador público Víctor Amador, y nos notificó que, por instrucciones del secretario de Finanzas, iban a hacer unos cambios en la secretaría. Y en este caso, en la delegación aquí en Playa de Rosarito, el contador Alfredo Quintero entra en lugar de Zazueta, José Luis Zazueta. No, digo, Zazueta se venía desempeñando bien, es un compañero de trabajo que no había ningún expediente por ahí, que tengamos conocimiento nosotros, sin embargo, pues es otra secretaría, es una secretaría independiente, la secretaría de Finanzas, en la cual, pues el secretario tiene la facultad de hacer los cambios que requiera su secretaría. Desconozco, pues de hecho, nosotros estamos trabajando normal, el gobernador nos ha dado la instrucción de que, pues nuestros programas, programas, perdón, de trabajo, los sigamos desempeñando, Desarrollo Social, la General de Gobierno, el Sistema Educativo, INDIBI, todas las dependencias, de hecho, cada una de esas dependencias tiene, pues su secretaría con la cabecera en Mexicali, nosotros somos una representación aquí en Rosarito, que dependemos directamente de Mexicali. No, yo creo que las cuestiones políticas, pues las traen los partidos políticos, nosotros estamos de lleno aquí en la función pública, y esperemos que ya el domingo, que concluye la jornada, podamos nosotros también, pues, continuar.